Música Estoy en una soledad tan grande, en un vacío tan grande, que si estoy o no estoy de lo mismo Yo buscaba por todos lados donde comprar la mugre Porque murieron todos sus amigos, entre ellos su primo Música Como mamá estábamos muy preocupados, ¿a quién le va a tocar el otro sábado? Está cansado, dice está cansado de vivir Desgraciadamente entró la droga muy fuerte El tráfico de droga y el consumo de droga, yo creo que se ha triplicado Estos niños trabajan desde los 12, 13 años Y a lo mejor las nuevas generaciones no quieren nada con el mar Y hasta el día de hoy, si acá en Tongue no se ha pasado lo de la depresión y todo eso, acá en Tongue sigue igual Estas cosas las hicieron de madrugada Hay como un muro delante de ellos que los hace volver hacia atrás Es que esta sociedad algo tiene que hacer Respecto de esta problemática terrible que es promover la soledad de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!